Desde que nos inscribimos a Club Música Latina, esta es la nueva onda de Raymond. Con razón, Club Música Latina tiene una oferta fantástica. Cuando te haces socio, obtienes 11 CDs gratis, más manejí y envío con la compra de uno por solo $9.95. Cualquiera se convierte en un fanático de música. Club Música Latina de Colombia House tiene todos tus favoritos. Y en Club Música Latina solo recibes lo que ordenas. Llama hoy al 1-800-787-5592. No esperes, hazte fanático. Digo, socio para obtener tus 11 CDs gratis ya. No te lo pierdas. Llama hoy al 1-800-787-5592. Club Música Latina, nuestras voces, nuestros ritmos.